Me encontraba en el baño un día cuando supe que estaba predestinado a ser importante. Ya sabe cómo preocupan a la gente las apariencias. Esto es atractivo, esto no. Seguro que estoy bromeando. Tengo cara de bromear. No. Nosotros no debemos compararnos con la gente corriente. Somos artistas. Por ejemplo, le mostraré una obrita que he realizado. Tengo un estilo brillante y hago que su aire se enrosque entre los árboles de un bosque lleno de bestias gigantes. Dirijo a contrincantes hasta aquí para que choquen con alguna y desenfoquen su visión de ruin mercante. Pero antes he de presentar la habilidad. Está mi gran diversidad de recursos espeluznantes. Permitid que me plante aquí con mis acompañantes. Demostrando a concursantes que no hay nada semejante. Soy constante. Siempre voy despacio como el caminar de un elefante. Que aplasta todo a su paso y por si acaso arraso, arraso. Maso, mas y taso caso. Es el as que saco enemigos para darles fracaso. Cose ojos de lince cuando me ilumina el flexo. Y veo así el esguince en cuellos que mueve este texto. Solo gozo cuando robo los minutos de atención. Como goza cada lobo que caza en persecución. Mi ingenio renuncia a hablar de porros y zorras. Yo lo empleo con la astucia del zorro y hago que corran. Soy fanático y fantástico cual mítico dragón. Voy rápido en mi cántico cual presa de un león. Yo escalaré este monte con un hip hop directo. A tener relación simbionte conmigo en este trayecto. Cuando competentes más todontes insisten y no resisten a la fuerza de bisontes. Que aquí existen es en viste. Versos como colosos instruyen al poderoso. Que excluye a cada famoso y destruye su obra en un foso. Siempre que busquen fórmulas para vender su estampa. Si solo quieren fortuna son plantas pa' este panda. Le hago llamar en sí porque puedo ser maestro. En ceremonias y demuestro el carácter de un jabalí. Ignoro cada foro porque yo soy el cabestro. De cada rima que muestro y hago que les pigue el toro. No hay luz en este alud de compases y flow puros. Pues un pensamiento oscuro me extingue como el mamut. Mi métrica metódica en este estéreo está llena de técnicas melódicas y el misterio de hienas. Es posible que migre alguna vez y muestra ausente esa garra de tigre que da ese sonido ardiente. Y pase a una fina estética con perspectiva estética. Como el filo de un dardo y más sutil como el quefardo. Plasmo de mil maneras mis sensaciones en folio. Solo tengo un dormitorio que se adapta a mi cartera. Suficiente en la carrera para llegar hasta el podio. Defendiendo el territorio como lo harían panteras. Ardo en llamas del color de un mil jaguar. Cuando ganas de ganar en mi mente se acentúan. Aproarto infamas a cantantes sin fraguar. Al comenzar a cantar hago eclipses que atenúan. Respiro afán si me inspiro cuando vuelo. Y expiro este buen plan cuando aterrizo en el suelo. Mis dientes de caimán aportan miedo a mi sátira. Al rimar soy como un águila de volar. Yo soy fan. Mi lápiz se asemeja al rostro viejo de un gorila. Por la rabia que refleja en cada hoja que se afila. Fabrico cada piedra que aquí lanzo pa' que asombre. Y en cada caja se quiebra desde el cerebro del hombre. Grimo sin bozal. Con esta fauna fuera de jaula. Rap sin final. Sigo mi bozal. Grimo sin pausa y así esto causa estilo bestial. Grimo sin bozal. Con esta fauna fuera de jaula. Rap sin final. Sigo mi bozal. Grimo sin pausa y así esto causa estilo bestial. ¿Qué es lo que quiero?